Cuatro inmigrantes ilegales siguen en estado crítico en Croacia tras ser hospitalizados junto a otras 42 personas por intoxicación. La policía los descubrió el sábado por la noche hacinados en una furgoneta cerca de la frontera con Bosnia. Varios de ellos pudieron abandonar el hospital horas más tarde por su propio pie. Yo evitaría hablar de inmigrantes. Son personas que entraron ilegalmente en Croacia tras recibir asistencia sanitaria serán devueltos a su país, ha dicho el ministro croata del Interior. En la furgoneta de matrícula británica había 67 personas, varias de ellas niños. De nacionalidad pakistanía afgana llevaban cinco días sin comer y muchas habían perdido el conocimiento tras inhalar monóxido de carbono. La policía ha detenido a dos ciudadanos búlgaros acusados de tráfico de personas.